¿Qué tal? Se llama Nuchis Gamer, yo soy Draco y está conmigo, yo soy Changuito, vamos a darle este juego que se llama, se llama The Kings of the Dragons Es que está mal el juego, porque no aparezco yo, ¿no apareces tú? No, 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 ¿cómo estás tú? Creo que hay que configurar los botones chavos, bueno, permítanme y iniciamos Vamos a darle Changuito a este juego que es, The Kings of the Dragons Un juego desarrollado por Capcom, que sigue la comédica de Fidemoth, que ya había implementado con juegos como Point of Fire, Double Dragon No, debo el dragon ese otro, el dragon, The Cut of the Knows, The Punisher, The Fighter Y básicamente, Silent Hill, Metal Gear ¿Cómo se parece un viejo? Ahora cuéntanos un poquito de este juego, porque yo la verdad nunca lo había utilizado y ya la ganamos dale pues esto fue el rincón del gamer ah no, back to the game hasta la próxima así se acaba este tipo de juegos siendo como que te hace pero no tengo ganas que te dicen el manchego que te dicen el queso manchego y podemos cambiar de jugadores pero a mi sinceramente los demás no me llaman la atención más que el que tienes tú no me voy a quedar con el mismo cuéntanos algo de este juego porque yo la verdad lo desconozco yo no lo conocí obviamente en las arcade me gustaba mucho por toda la temática de en la época me llamaba la atención los diseños de los personajes y pues que se puede decir más de un juego de beat em up más obviamente por ejemplo ese tipo que va con los costalitos obviamente tiene muchas influencias ¿cómo se llama de este juego de Sega? Golden X de Golden X hay humilde mente yo no sé de videojuegos ay me empaló pones defensa con el escudo porque veo que tiene un escudo o el escudo nomás está en el tornato no recuerdo no le bajamos sangre hazla hazla con el de arriba los superditos por el que puedo para la muchacha hacia abajo aunque la verdad ni nos movimos como son los juegos de middle of the map la gente que se mueve se le pasa el escenario es el avivio es el poder wey tiene un poder así un poder excel ahí está ahí está ya lo vemos muy bien es un juego entretenidísimo para que lo jueguen en familia diviértanse júguenlo y se llama el juego de pet el juego se llama Golden Akes Golden Akes 2 no no se llama The King of Dragons y donde fue tu primer acercamiento con este juego obviamente fue en la Sarkic no me gustaba jugar mucho a tipo de estos juegos porque no me gastaba gran parte de los que no he yo me gustaba jugar mucho a los que no he yo un poder no sé pero como es que también hay una salida muy bien me gustaba mucho esto porque no eres muy bueno no sé ah mira fíjate ya es como va el arroz el que lleva en su arroz no yo no me la madre por lo que voy a decir si te estoy viendo como juega así pues aquí lo y luego el mío ni siquiera dispara luego de repente se queda no sé si se cansa le da el madrazo chico no luego no da no se mueve déjate agarro la gana ese es el jefe final de este misión oh ya me mató le doy a ver a ver hace el glitch para que no se mueva voy a veces ser bien bravo en el toque y le dije ay ya no pego oye no lo ponemos no, yo nunca dije que cuando puedo puedo cuando ando es que lo rompas a mano del dragóncito el tipo de dragón no no ah pues pégale we pues nomás estás ahí tomando aire también hay que pegarme le voy a dejar Cayetano estás en modo polo polo en modo polo polo así que te dio polo polo porque todos los videos últimas todos los videos son de polo polo de este, de este día no, ya con el mago ya perdimos déjame un arma no no sé qué significa eso pero me está comiendo un baúl no sé ah si me quitó sangre hijo de puta hago hasta que la baba de abajo también tomó algo no sé si decir que es baba pero se parecen mucho al gc3 pero se parecen mucho al gc3 ay un chavir ya tengo yo para bueno y qué opinas de de rosa nivel ahora sí ay qué opinas de blaff o blue ha caído si quieres la cabeza de pollo largo deja de estarme quemando las nalgas ay otra vez mira eso chingando muy bien no sabes que no tienes que apetar ese botón pero al contrario de fastidiarme no viste como le corte la cabeza viste como le corte el pesquezo este de marion morales ya maté la mia ya maté las dos porque no mas no puedo no esta y luego dice ay no sabe jugar eso no mas de brincar y ya luego porque me odia en verdad dice dragón rojo guildis ha estado durante mucho tiempo en no se donde ah yo sorprendo de la patina ahora vamos a escurar el cuchillo no se puede no se puede no se puede mira calabacito uy calabacito de que? de moro no el mago dios el mago dios cabrón mucho navaje cultural donde quedó pero si te acuerdas que fue pura mamada cuando llegaron al castillo donde les preguntaba el mago dios o algo asi si no me acuerdo si no era el mago o no estaba o no sabia pero era un wey no que tambien había quedado atrapado si y que pues era como si no ay claro que si porque por ejemplo era un chantajeista wey no se como de magia por eso ni malo no pero por ejemplo él osea él no con magia sin ningún problema o otra vez changuito pues es que no aparezco ay apareció aprieta el star cabrón deja de aprieta las no 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 es que se supone que el mago dios para empezar os no de lo que sea os es un pais una ciudad y el mago de ahi que es el mero mero es es un defraudador wey en la en el mundo de dorothy que es la la como se llama dorothy Kansas estaba en kansas pero bueno ahi donde estaban ese wey era un defraudador entonces cuando se igual que le pasó lo mismo que a dorothy que a dorothy se fue a a ese mundo mágico o al mundo de 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 esta o a situación madre eh también ay no no es un joder que no 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 entonces hay ah se puede estar chica donde las chicas entonces ah pero como que tienen menos fuerza no 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 entonces llegó primero que dorothy al mundo mágico dios no 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 si porque cuando llegan aparece como una especie de pero era un wey que lo hacía no o sea no 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 eso todo eso para que intimida a todos los malos no y técnicamente el que le hace paro es la bruja una bruja que es buena no del norte no se cual de las chicas que la hace es buena no es la que le tira paro al amado dios entonces este hijo de su madre como que venía con todo el chico entonces fue el que bautizó a todos no pero no él no bautizó calabacita no fue una una chamaca que hizo una ella creó no al calabacito y y él le dijo le dice mamá no no pero eso ya es después de que ya después de que vieron a ver a Oz porque él les dice no pues no mames primero les dice vayan a matar a tal bruja para que yo les pueda conseguir un deseo de regreso a así no recuerdo nada más sé que es la bruja de los changuitos por su hermana no hay unos monitos que tenían alas no recuerdo como se llamaron los que dicen oh wey yo amo oh oh wey no sé porque estoy cantándolo como pendejo pero bueno esos weyes eran unos monitos con alas no sé si te acuerdas de los soldados no parece que sí wey porque ahí se llevan al espantapájaros y lo tiran y lo hacen mierda wey si wey se llevan al espantapájaros los monitos con alas se lo llevan se lo dejan caer y lo hacen caca wey entonces lo vuelven a reconstruir igual hay una tacita una tacita una muñequita que la reconstruye si no mal recuerdo a lo mejor yo la estoy comprando con la película yo no he visto la película nooo nada más sé que bueno la quieres ver? no 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 y que al final dijo bueno es que yo no soy mago algo así y dice bueno de hecho de hecho le dice adoro que vámonos en un globo a este tipo que la hace y ella no sé por qué que hizo yo razón no sé su wey creo que se le cae el toto es el perrito de ella y se va por toto y este wey dice no pues ya no puedo detener el globo y se va y el dice ah pinche culero wey que me dejó me abandonó entonces va con la bruja la exactamente ahora si va con la mera mera de la de los changos le dicen lo único que te puede regresar es ella no? ella es la que sabe con el mismo poder que os pues ya va con ella osea esto es un desmadre porque la historia es larga no? ella es cuando ya conocen al... al mentado calabacito no? no es que se encuentran en el trastorno una chamaca de un gorrito que tiene negro y ella no me acuerdo por qué razón crea al calabacito pero cobra vida y ella dice mamá que haces mamá el que te... que te... que te siga agarrando wey pero que... y después en la historia ya el pinche castillo de hoy ya vale para pura madre ya no, no, si ya se va a otro a otro con un tropedo ajá y espantafajores y nada más el león se va con ella no recuerdo si el león se va con ella o el león se va con ella o el león se va con ella no, pues yo tengo mi valentía y me voy a la verga me voy a... pero dice no, es que tú tú eres valiente osea si como que si les promete la... porque según van a buscar al mago 2 porque... y él le da el diploma por ejemplo al... al... espantafajoros le da el diploma de inteligente al... al hombre de hojalata no se que... le da un corazón como un dije si ya tienes tu corazón ajá y al león no me acuerdo que le da porque si ya eres valiente ¿no? ya... tú ya lo hiciste pero... es cuando lo del globo cuando se va con el globo entonces ahí es... ahí pasa todo el desmadre ¿no? y ya se... se va ese güey la deja a ella y esconde hacen el amor ¿no? no lo sé no sé qué versión viste tú güey ajá pero es cuando ya se va con la... con la bruja culera y cuando se calaba así tú 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 porque son como otras dos temporadas después del... ajá porque si regresa pero se vuelve... bueno o sea si va a su casa pero se vuelve a regresar ¿no? no me acuerdo no recuerdo esa parte ay joder bitch bitch es una caricatura muy buena la verdad una película que... salió una nueva no creo que no salió una nueva pero una nueva que ha salido ha sido el... podríamos llamarla el... antes... ¿cómo se llama el? antes del... ¿el mundo? no 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 del mago dios ¿cómo se llaman las? una precuela que se llama Oz el todo poderoso pero no ha salido ninguna... ningún remake o alguna película nueva de... el mago dios más que la que... conocemos de los 60's ¿no la has visto? pero ya la segunda vez que regresa a... 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 a Oz fue cuando aplasta según una bruja ¿no? que se le da las patas ¿o no? es la primera vez por eso la bruja la odia que mató a su hermana con su casa ¿no? porque la... es un... es un tuche... como remolino ¿no? que va con... se la lleva con... se la lleva con toda y... jajaja ¡Dorita! ¡Mmm! ¡Espantazo! ¡Mmm! 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 ¡Algo así! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Dale su madre de la araña! ¡Mmm! 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 ¿Así dices? ¿Puñal? ¿Sí? ¡No es cierto! ¡Noo! ¡Ay! ¡Si me quiero esa versión! ¡Que chingones! ¡Que chingone! ¡Que chingones con la sección alargosa! ¡Eeeeh! 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 sabrosa. Como que ya alargamos este juego, no hablamos nada de este juego. Porque nada más me acuerdo que... Ah, si está entretenido la chingadera esta. Es más, mira, de puro a pinche pena. ¿Te parece si nos despedimos de este juego? Muy bien. Un juego de beatmob más, pero entretenido. Hecho por Capcom. Un juego medieval. Y es que sacó toda esa onda de nuevo, es por lo real, todo lo medieval. Vámonos chinguito. Vámonos de aquí ya. Pues bueno, este fue el juego cullero de King of... Eso, como siempre es tu costumbre, ¿The King of Dragons o King of... ¿Cómo se mueve? The King of the Dragons. King of the Dragons. The King of the Dragons. El Rey de los Dragones. Allá arriba dice, allá arriba dice, King of Dragons. Ahí dice, The King of... El Rey de los Dragones. ¿Dónde dice The Dragons? ¿Dónde dice The Dragons? The King of... El Rey Dragón. El Rey de los Dragones. Pues eso el reto lo dije y dijiste que no. Dijiste, de los... No, hay los. ¿Dragón significa dragones? El Rey de los Dragones. Dale, pues yo soy The Dracon. Recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones para ver más videos mendejadas del chinguito. Yo soy The Dracon y recuerda, no me despido sin antes decirte, felices, felices juegos. Nos vemos. Yo soy Changuito y... No, el gay no. Bueno, adiós. Bye, bye. Ay, como que te falta más acá de empuje, ¿no, chavo? Bueno, a veces están muriendo. No, bueno, ya vámonos. Bye, bye. Bye, bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos. ¡Suscríbete al canal!